Entonces, seguimos con el COVID, seguimos hablando y concientizando a la gente sobre lo que son las medidas de higiene, lavarse bien las manos, no llevarse las manos sin lavar a la boca, a la nariz o a los ojos que son las vías de entrada, andar con sus macarillas puestas. Por ejemplo, no la tengo puesta aquí, pero el control la tiene puesta allá. Y si se me acerca de un zapatazo, eso júrelo, que tiene un zapatazo de una vez. Y sobre todo, lo que más nos preocupa es que en los centros turísticos, miren, los pueblos turísticos de República Dominicana reportan 1.598 casos de COVID-19 en 28 días. La provincia de Alta Gras y Puerto Plata acumulan el 74% de los casos. Puerto Plata reportan un promedio de 13, de 137 casos semanales, que si usted lo divide entre 7, estamos hablando de 20 y pico por caso por día. Pero subiste muy rápido. Miren, señores, ¿dónde está el origen de todo esto? En una playa, usted no se va a bañar con una mascarilla puesta. No se va a bañar con una mascarilla puesta. Cogemos la confianza de inmediato. Estamos con el chupe, un traguito y ya los dos minutos, ya hay, no hay COVID, se acabó el COVID. Imagínese usted, en esos hoteles, la desgracia que es para nuestro país, abrir esa puerta de los hoteles, porque ahí entonces viene lo que es un rebrote. Hace dos días, que uno de los más prestigiosos centros médicos del Cibao, como lo es la Unión Médica del Norte, hizo un llamado, hizo un llamado muy serio, que puede haber un rebrote por la cantidad de fiestas caseras que están haciendo, sin ningún control sanitario, sin ninguna rigurosidad, sin guardar la más mínima norma, y muchos centros de diversión que están abiertos, sobre todo estos que están en las calles, Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, que eso es un bar, un bar, los fines de semana, desde los viernes. Ahí usted ve la cantidad de vehículos y de motores y gente entrando y saliendo, desde las 10 de la mañana. No hay distanciamiento social. Nos estamos jugando con candela. Europa, que es un país de trato más frío entre las personas, pues han tenido que cerrar muchas ciudades. Vemos que en el día de ayer, nuestro amigo Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, una persona muy afable que en nuestro paso por Santiago, en la supervisión de laboratorios Feltrets y Orbis, estuvimos en una relación muy estrecha de compartir en muchos escenarios, inclusive hasta encuentros personales, este está quejado del virus, del COVID, el ministro de Salud Pública, que es un ser humano que puede contagiarse. Además, sabemos a lo que se expone. El Plutarco es una persona muy entregada a su función, muy apegado a sus principios éticos. Y yo sé que no es una persona que anda huyéndole a una enfermedad. Se le tira encima a todas. Y ahí está Plutarco Arias. Pero se hizo un operativo en salud pública, haciéndole un análisis, estudios, y retirando a las personas de alto riesgo hasta que se compruebe la prueba negativa, que ojalá Dios quiera, no se haya propagado, pero imagínese usted, que las personas que están para diseñar las políticas de combatir el COVID y del día a día del COVID, ahora, estén fuera. Mira, por ejemplo, el caos que hubo en San Francisco de Macorís, cuando el doctor Garabó, en la otra hora director regional de salud, y el doctor Morissette, además de la doctora Joaquina, las tres personas que tenían la responsabilidad de enfrentar el mayor foco de contaminación del país, como lo era San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, pues, los tres cayeron. Imagínese que eso nos pase a nosotros. Dios no lo quiera. Sabemos que Plutarco es una persona muy sana y una persona que goza de una buena salud. que va a superar todo esto. Esperamos en Dios que no caigan más. Pero ahí hay otra amenaza, que se ha ido silente, porque ahora todo es COVID, todo es COVID. Y estamos observando la incubación de otros virus, como lo es el caso del dengue, tal y como lo presentamos en este reporte, donde dice que aumenta la letalidad por dengue en el país. Estamos hablando de que en los primeros nueve meses del año han fallecido 32 personas de las 3.585 infectadas por dengue. Óyame, óyame, señores, ¿De qué estamos hablando? En el 2019 se registraron 13.728 casos de dengue. El 26 de septiembre de este año, la República reporta la cantidad que ya hemos mencionado con 32 fallecimientos, lo que ubica la tasa de letalidad en 0.9 cuando el año pasado estaba en 0.7. mayor letalidad del virus, un punto 2%. El año pasado hubieron 99 defusiones, ya este año en nueve meses llevamos 32 fallecimientos. Y el dengue lo podemos combatir nosotros. El dengue es endémico en la República Dominicana. Es endémico. Es decir, cada cierto tiempo reaparece un brote del dengue. Porque nosotros somos los responsables de incubar, de incubar ese virus por la inobservancia del dominicano. Los envases que acumulan aguas limpias, estancadas, crean los huevos de la E. de Sayyptus, el mosquito que provoca el dengue. Los dominicanos lo sabemos. Lo sabemos. Que esto es así. Mas sin embargo, al parecer, no nos importa. No nos importa. Porque, si sabemos lo que está pasando, y lo seguimos haciendo, significa entonces, que no nos importa. Tan sencillo como eso. No nos importa que nos dengue. Sobre todo con el aumento de la letalidad, como ya hemos dicho, en un punto dos por ciento. Entonces, así, por bueno que quiera hacer un gobierno, no hay manera, no hay manera, de poder hacerlo, si la ciudadanía, no colabora, con las medidas preventivas. estamos hablando, de que, en Pedernales se reportaron 10 casos, en Santo Domingo Este, 8. Lo más cercano de aquí, por ejemplo, lo que es Bonao 2, este, Samaná 2, en Agua 3, 3 casos, y aquí en San Francisco de Macorís, por suerte, no se han presentado casos de dengue. Por suerte, hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido letalidad del mismo. Quizás los casos se han presentado, no tenemos esas estadísticas, pero, este, no ha habido muerte por dengue. Es decir, tenemos, el COVID-19, que es un virus, bastante contagioso, y tenemos ahí también con nosotros, el dengue, con 32 muertes, en lo que va de año, en 9 meses. Y los epidemiólogos, están dando la poste alerta, de que, hay un brote de dengue, en la República Dominicana, 1,538 casos, que no son aislados. Nos llama, a reflexión, y a preocupación, al mismo tiempo, que desde el Ministerio de Salud Pública, no ha iniciado, una campaña de alerta, y todo es COVID, todo es COVID. Vamos a hablar también de dengue, vamos a alertar a la población, que estamos en alto riesgo, epidemiológico. Aquí, aquí, si hubiese una estructura fuerte, y una institucionalidad marcada, el Departamento de Epidemiología, lo sacaron del patio del Ministerio, y le dieron la principalía, que demanda, una dirección, de esa naturaleza. Que en los países desarrollados, el Departamento de Epidemiología, es parte de la seguridad nacional, oigan, es parte de la seguridad nacional, en los países desarrollados. Nosotros estamos en vía de desarrollo, y no asumimos la más mínima, la más mínima, o el más mínimo interés, por ese departamento. Las universidades, las escuelas de formación, me parece que ni siquiera, la especialidad como tal, está en la República Dominicana. Son diplomados, y cursos técnicos, los que se dan, a los epidemiólogos. En un país tropical, donde hay tantos virus, donde hay tantos virus, día por día, y donde tenemos personas expertas, porque ahí tenemos la doctora Elizabeth Gómez, que es una estrella. Ahí tenemos a Joaquina Rosario, Joaquina Rosario, nuestra amiga, que hoy le vimos, una excelente doctora. Pero ahí tenemos al doctor Morisete también, personas de vasta experiencia, de gran formación, y con un gran dominio, de lo que es la epidemiología, y la importancia, que tiene dicho departamento, en lo que es el Ministerio de Salud Pública, de un país tropical como el nuestro. Por tanto, nosotros como medios, nos vemos en la obligación, nosotros como medios, nos sentimos motivados, y con la suficiente responsabilidad, para desde hoy, iniciar, una campaña, en la lucha contra el dengue, en la República Dominicana, advirtiendo, de que ya, el departamento de epidemiología, dictó, un brote, de dengue, en la República Dominicana, con mil quinientos treinta y ocho casos, registrados, en lo que va de año, y con treinta y dos muertes. Por lo que, ya es hora, de que nos pongamos en alerta, eliminar, todo el chipiente, toda vasija, todo el recipiente, que hay en el patio, o en la casa, los floreros, con aguas estancadas, blancas, con aguas, que la vemos, que no es contaminada, que no está sucia, ahí es donde se forma, el mosquito, ahí es de esa giptus, vamos a eliminar, de nuestros patios, todos esos vasos plásticos, todas esas gomas, todas esas latas, de los productos enlatados, vamos a limpiar nuestro entorno, porque estamos frente, a un enemigo silente, que se llama el dengue, que es endémico, en la República Dominicana, por lo que nosotros, le invitamos desde ya, a tomar en cuenta, estas medidas, de prevención, para dicha enfermedad, y seguir, y seguir, en la gran lucha, que estamos librando, contra el COVID-19, se pueden llevar, las dos campañas, les decía, una secretaria amiga, en un momento, le pedí dos cosas juntas, verdad, no podía, yo les decía, óyeme, se puede comer chicle, y caminar al mismo tiempo, porque aquí, ya vemos gente, en nuestro país, que si comemos chicle, no caminamos, tenemos que pararnos, entonces, se puede comer chicle, y caminar al mismo tiempo, por lo que, yo entiendo, que desde el ministerio, se deben llevar, las dos campañas, se deben llevar, las dos campañas, con igual responsabilidad, porque la muerte, por dengue, es una realidad, ha aumentado, en el país, la letalidad, que eso es preocupante, aunque sea, un punto, dos por ciento, es preocupante, y los casos, están por encima, de la, ligeramente, del año pasado, por lo que, nosotros les advertimos, a salud pública, primero, y a nosotros, como ciudadanos, abrazar esta causa, y esta lucha, contra el dengue, en la República Dominicana, y seguir, seguir, tomando las medidas, preventorias, del COVID-19, para ver, si Dios nos ayuda, a salir de esto, le pedimos, un permisito, le estamos, saludos, a nuestros amigos, que están ahí, conectados, a través de Instagram, Jacqueline Peña Payano, Josué, y Magda Vargas, nos siguen, a través de Instagram, y nosotros, pues desde aquí, les damos saludos, también a nuestros amigos, que nos siguen, a través de Facebook, y a través, de Telenor.